Ya saben cómo se ve el cielo, así. Soy la más feliz del mundo ahorita. Esta es la única forma en la que hemos visto la playa de noche. Estamos en el Molle de Santa Monica. Vean la luna hermosa. La harvestería. Y los flims. La harvestería. 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 ¡Delicioso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Once is it! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, Martanez, ¿dónde creen que estamos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!